¿Ya conoces este juego? Money Link de Great Immortals es uno de los juegos más populares de Bali. Los tres inmortales escondieron riquezas detrás de los símbolos. Acompáñame a verlo. Una vez que selecciones la denominación, verás una pantalla con símbolos coloridos de gran calidad. Desde luego resaltan los tres inmortales, pero también encontrarás los tradicionales naipes, las puertas y los símbolos antiguos. Este juego cuenta con la emocionante función del símbolo misterioso y un bono de giros gratis, mientras que los símbolos de puerta dorada que aparezcan en los rodillos se bloquearán en su lugar y se abrirán para revelar uno de los símbolos antiguos. ¿Cómo se activa la función de giros gratis? Necesitas seis símbolos antiguos en el juego base, de los cuales te mostrarán un premio en créditos o el nombre de uno de los progresivos. De inicio vas a obtener tres giros gratis. Y sí, seguramente estás pensando que son muy pocos en comparación con otros juegos, pero si tomas en cuenta que con ellos vas a desbloquear ganancias, no suena tan mal. Al final de la función de giros gratis se otorga la suma de todos los valores que hayas obtenido, incluidos los jackpots. Esta es la mejor parte del juego. Hay muchas similitudes con otros juegos de la familia Valley, pero sin duda la función de símbolo misterioso es muy emocionante. Los progresivos que vas a encontrar son el Grand, Mega y Major, además de los premios Minor y Mini. ¿Qué tal? Comparte con nosotros en los comentarios tus impresiones sobre este juego. Y si aún no lo conoces, ven a disfrutarlo hoy en tu casino favorito. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y no te pierdas el contenido de máquinas que tenemos para ti solo en Caliente Casino. Te deseo mucha suerte en tu próxima visita. Nos vemos pronto.